Andoni, el macho gago, se proclamó el sábado campeón de España de peso pluma. Cocharcuaga está orgulloso de su campeón y gago de su barrio. Las imágenes del recibimiento hablan por sí solas. Es un orgullo mi barrio, es un orgullo poder ser de aquí y disfrutarlo, y que lo disfruten ellos, pues es una pasada. El Bilbaino es un campeón humilde que ha tenido que luchar mucho para conseguir el cinturón. Trabaja en un almacén y tiene que sacar horas de donde no las hay para entrenarse. Buscando horas, por la mañana te vas a correr, luego a trabajar, por la tarde otra vez a trabajar y luego a entrenar. Es todo acoplarse un poquito. El sábado se cumplió su plan, pelearon a la larga manteniendo la distancia ante Chiqui y su oponente. Agradece el trabajo de su equipo y tiene mucha esperanza en el boxeo vizcaíno, ese al que le ha dado un título 29 años después del logrado por Amaña. Lo veo bien, la verdad, porque hay gente que se implica, que lucha, hay boxadores que están dándolo todo y que están saliendo pa'lante. Y la verdad es que está en alza y la gente está respondiendo que es lo importante. El macho gago, todo corazón, promete seguir dando alegrías al boxeo vizcaíno y no rendirse como dice la canción con la que entra el cuadrilátero. Prefiero morir matando antes que me hagas cautivo. Bueno, ya con todos nosotros, a Puli, el macho.